Es muy importante recomendar la vacunación antigripal en las embarazadas con el fin de proteger tanto a ellas mismas por constituir un grupo de riesgo como a sus hijos en los primeros meses de vida. Las tasas de hospitalización en niños menores de dos años son iguales o superiores a las tasas de personas mayores de 65 años. La mayor parte de los ingresos por gripe corresponden a niños menores de seis meses. Esta población, que es la más vulnerable, no puede recibir la vacuna antigripal. La única solución para este grupo es la vacunación de la madre durante el embarazo. Los anticuerpos que la madre transmite al bebé antes del nacimiento producen una protección de aproximadamente el 63% en los seis primeros meses de vida y previenen la hospitalización en el 92% de los casos. Además, evitar la gripe en la madre durante el embarazo previene de importantes complicaciones respiratorias, ingresos y complicaciones como el aborto y la prematuridad y evita la enfermedad materna en el posparto.